Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Llama el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, a los organismos autónomos como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a solidarizarse con el gobierno del estado y apretarse el cinturón con un plan de autoridad en sus gastos. Ellos mismos deben de revisar, pues también cómo ajustan su gasto corriente, empezando con todo respeto, bueno, pues por el sueldo de los funcionarios. Aquí nosotros lo estamos haciendo. Ante la crisis financiera que atraviesa el estado, el mandatario michoacano pidió el apoyo de la federación para poder pagar los aguinaldos de los trabajadores sindicalizados del magisterio y al servicio del poder ejecutivo. Detalló que se requieren alrededor de tres mil millones de pesos. Para Guasar TV, Sandra Saenz. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, señaló que el problema de los autodefensas es una cosecha que su administración no propició. Son problemas que estamos cosechando de algo que nosotros no sembramos, que tenemos que en forma conjunta, con prudencia, obviamente tratarlos de resolver, no con balardonadas o con discursos en realidad. Reconoció que la presencia de estos grupos armados en seis municipios del estado es un problema inconado que se agudiza en aquellos tres donde no se permite el regreso de los alcaldes, por lo que se requiere que los tres niveles de gobierno trabajen para que regrese la legalidad. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Dirigentes y simpatizantes de Morena, Movimiento Ciudadano y La Cente se manifestaron en el Congreso del Estado para exhortar a los diputados de la setenta y dos legislatura a que no aprueben la reforma energética y Michoacán no se convierta en ventanilla de trámite ni sea cómplice a los diecisiete estados que ya la avalaron. Nunca, a lo largo de nuestra historia como país independiente, México dio tan amenazada su soberanía. Legisladores, señores diputados, porque es su responsabilidad como servidores públicos garantizar el bienestar del pueblo que representan, nos permitimos hoy en Morena exhortarlos a lo siguiente. Primero, a defender el petróleo para la nación y la economía de las familias mexicanas, a que manifiesten con su voto su compromiso de desaprobación a las reformas privatizadoras del patrimonio nacional. El presidente de la mesa directiva de la setenta y dos legislatura, Fidel Calderón Torreblanca, recibió el documento a integrantes de Morena y del Movimiento Ciudadano y les informó que formalmente el Congreso de Michoacán no ha recibido la minuta de reformas en materia energética. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. Ante la aplicación del IVA que se ha anunciado a diversos productos, el costo de las tradicionales paletas de Tocumbo, Michoacán, se verá impactado y tendrán que incrementar su precio, aseveró la presidenta municipal, María Cristina Márquez Flores, en el marco del anuncio de la feria de la paleta Tocumbo 2013. El incremento, como bien lo mencionabas, del azúcar y de todo, la materia prima, pues esto obviamente afectará, insisto, no solo a la industria paletera, sino a todos, porque también la ciudadanía pues ya, a lo mejor se va a ver un poco más imposibilitada para poder adquirir el producto, porque bueno, los paleteros tendrán también que incrementar los costos. Con actividades culturales y deportivas, del 25 al 30 de diciembre, se llevará a cabo la feria de la paleta 2013 en Tocumbo, Michoacán, con el fin de rescatar la tradición del municipio y dar a conocer el producto, 100% natural, que ahora han considerado como un producto chatarra. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Los proyectos de dos jóvenes morelianas resultaron entre los cuatro seleccionados en la convocatoria internacional para recibir capital semilla que les permita ponerlos en marcha. Se trata de una campaña para prevenir el tráfico de personas y un proyecto de estufas ecológicas en zonas marginadas. El proyecto consiste en mil euros para echar a andar cada proyecto dentro de este programa gestionado por la Organización Vive México y el Instituto de la Juventud Moreliana. Es uno para prevenir el tráfico de personas y otro que es para instalar estufas que usan leña ecológica, sí, pero más que ecológicas que en aquellos hogares que necesitan utilizar la leña para calentar el hogar o para cocinar, prevenir que no se produzcan los gases y residuos tóxicos que generan enfermedades crónicas respiratorias. El pasado mes de agosto, 25 jóvenes morelianos participaron en la capacitación por instructores certificados de la Unión Europea en el tema de manejo de proyectos internacionales, lo que le permitió colocar su trabajo en instancias mundiales. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Coasar TV. El Teatro Morelos fue sede del magno concierto navideño 2013, ofrecido por jóvenes del Orquesta Sinfónica Juvenil Silveses Revueltas, Filarmónica Juvenil de Morelia y los coros juveniles de la Secretaría de Cultura y San José de Lófim. Con una abertura y piezas clásicas, abrió el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestres Revueltas, por el maestro Alfredo Zamora y Valencia, y dirigida actualmente por Jairo Ortiz, que tiene el fin de ofrecer a los niños y jóvenes un acercamiento correcto a la música. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Coasar TV. La Secretaría de Cultura de Michoacán anunció la Agenda Cultural para el cierre de año, que comprende más de 300 actividades de literatura, música, danza, teatro y artes visuales, que se llevarán a cabo en todos los rincones del estado del 15 al 30 de diciembre de 2013. La base fundamental es la promoción y fomento de las artes en el estado de Michoacán. En el mes de diciembre hemos dado a conocer diferentes actividades. Más de 170 actividades artísticas y culturales se realizarán en 25 municipios michoacanos y tendrán como sede casas de la cultura, espacios públicos, museos y centros culturales. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Anuncian la segunda edición de la Feria de los Reyes 2013 a realizarse del 20 de diciembre al 6 de enero, con una amplia variedad de productos artesanales, gastronómicos y de entretenimiento en 300 stands. Ahora venimos con noticias agradables, ahora venimos a dar una noticia diferente en los Reyes, en el municipio. Bueno, yo creo que la noticia precisamente de fin de año es el poder tener una feria que si bien es cierto, el año pasado empezamos en los Reyes por primera vez, fuimos pioneros. En una feria realmente donde pudiéramos tener exposición artesanal, donde pudiéramos tener algún tipo de exposiciones, y bueno, bien delimitadas sus áreas. El alcalde de los Reyes, Antonio Valencia, dijo que se tiene asegurada la seguridad y se espera superar los 100 mil visitantes que asistieron el año pasado. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.